La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Jurisdicción Especial de Paz llamar al excomandante del ejército general retirado Eduardo Zapateiro para que brinde testimonio por la masacre de El Aracatazo realizada por paramilitares en el año de 1995 en el municipio de Chigorodó. El Ministerio Público cita al militar y a otros oficiales y suboficiales que tuvieron cargos de mando y coordinación de operaciones del Batallón de Infantería Número 46 con sede en el Urabá Antioqueño, pues serían de gran importancia para profundizar en la verdad sobre los hechos violentos. En aquella época Zapateiro ostentaba el grado de capitán y comandaba la compañía Córdoba que hacía parte del mencionado batallón. Ese día dos pelotones, uno adscrito a la compañía, hicieron presencia en el lugar y según las versiones de los militares comparecientes en este caso habrían permitido el accionar del grupo paramilitar. Por lo pronto el llamado es a que venga y brinde un testimonio, insisto, para buscar esclarecer algunos hechos que al momento al Ministerio Público no le han quedado claros.